Se avecina un tremendo partidazo en la liga venezolana de béisbol profesional, tenemos al equipo de los leones del Caracas versus los tiburones de la Guaira en el round robin que está dando bastante que decir no solamente en Venezuela impresionantemente, sino también en distintas partes del mundo como Estados Unidos por ejemplo y parte de Latinoamérica. Es de mencionar que estos son los previos a la famosa serie del Caribe que se avecinará dentro de muy poco y del cual muchísima gente está comentando. Ahora bien, ¿dónde se puede ver el partido entre los leones del Caracas versus tiburones de la Guaira para el día de hoy martes 3 de enero del año 2023 en curso? Un partido que sin duda alguna va a dar bastante que decir en todas partes, pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Es mencionar para los que no lo sepan que el día de ayer lunes 2 de enero del 2023, leones y tiburones también jugaron un partido el cual terminó ganando leones 6 a 5. Pero para el día de hoy tenemos otro partidazo que se llevará en el horario correspondiente a las 19 horas o a las 7 horas hora Venezuela en la sede Estadio Universitario de Caracas o Estadio Universitario de la Central y se podrá visualizar a través de los distintos canales de televisión como por ejemplo IVC, Bamesport, TLT, además también tenemos otros como SimpleTV, Baseballplay.com, PlayBplay, LVBP o Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ya es que en streaming se puede estar viendo a través de Baseballplay, en la radio se puede escuchar a través de circuito radial Tiburones o circuito Unión Radio a las 7pm hora del este de Estados Unidos. Indudablemente un partidazo que va a dar bastante que decir y que sin duda alguna mantiene a muchísimos venezolanos y latinoamericanos o norteamericanos muy pendiente de cada juego. ¿Y tú quién crees que termine ganando? ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.